¿Qué es el pronóstico? Bueno, el pronóstico, como todos sabemos, es un cáncer de próstata de sumo cuidado y es una larga batalla a la cual será sometido ya que amerita recibir tratamiento con quimioterapia y actualmente en regulares condiciones y amerita una supervisión médica estricta y esperar su evolución. Bueno, presentó un absceso de pared en la herida abdominal y afortunadamente aún todavía hay un poco de secreción pero está controlada la infección. Es posible que sea trasladado hacia la clínica para hacer controles periódicos de laboratorio y a ver cómo evoluciona. No, la mejoría ha sido un poco tórpida la evolución, si valga la redundancia, ya que ha presentado infección en su herida y bueno, se ha ido controlando poco a poco. Y asociado a eso, ha presentado cuadro respiratorio, que está el doctor Betulio Chacín y su problema también de columna, que también su enfermedad de base que él ha tenido, eso también ha retrasado la evolución como esperaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!